Hola, soy el lago de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que ir a un módulo a renovarla cuanto antes. Porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Renuévala ya. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta ife.rg.mx o ifetel y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. When you're alone and life is making you lonely, you can't always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music of the traffic you see. Oye, oye. Ya casi la verdad. Ya casi. Oye, no puede ser que hagamos una temporada con la canción y seguimos con el primer verso. ¿Por qué? No salimos de ahí. ¿Por qué no nos hemos hecho el propósito? Bueno. Que sea propósito. Échale a la lista de propósitos. Así es. Bueno, este es el segmento número dos de La Noche es Tuya 4.0. Vamos a dejarle de números porque perfectamente. Muy bien. Queremos platicarles a ustedes, no queremos decirles, queremos platicarles que estamos transmitiendo desde el Río Grande Plaza Hotel, piso 14, desde donde se origina esta transmisión, a la cual les damos muchísimas gracias a toda la gente que nos visitó en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, que fueron muchísimas personas. Espero que hayan tenido una experiencia muy agradable y que igualmente vayan y platiquen que aquí estamos, enseguida de el puente número uno, a un lado del Río Bravo, aquí está el Río Grande Plaza Hotel, cada vez más renovado y con muchísimas sorpresas para principios de este año que les van a encantar. Así es, de que no nos dejen de visitar Río Grande Plaza Hotel, desde donde se origina este programa, para que cuando lleguen ustedes, que les den las ocho de la noche, pues pregunten por nosotros y probablemente puedan acompañarnos en un programa en vivo para que vean cómo se hace un programa que se manda internacionalmente. Muchísimas gracias. Y ahora nos quedamos, si les parece a ustedes, con la pregunta del millón. ¿Qué les trajo Santa Claus? Bien, chicos, empiecen los niños. Leslie Vaz, la más chavita. La más chavita. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Dieciocho? Sí, a mí también me sorprendió la otra vez que le dije, ¿cuántos años tienes? Dieciocho, no, no, veinte. Guau, es cierto. La última vez... Mariel, eres la más chavita. Ok, Mariel, ¿qué te trajo Santa Claus, Mariel? La última vez que le pregunté cuántos años tenían, eran catorce, y de repente dice que dieciocho, yo ni tuve un acto de nacimiento. Ahorita te traigo mi ID si quieres. Muy bien. No, eso es muy fácil, te lo dan aquí. Sí, no, 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 acto de nacimiento mejor. No, es... La de Tamiu no. Yo no sé, ¿a poco se pueden falsificar? No, no. No, pero nada. Me platicaron allá en los portales, allá en la Ciudad de México, pero no creo. No, no, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Cuestan como cien dólares, pero no, no, para nada. No, no, si acaso se hicieran. Si acaso. Oye, pero ¿con quién has sido, amiga? Cien dólares te estafaron. Te están estafando. Mejor vas con Koki y él te arregla todo. ¿De perdida te dice dónde? ¿De qué están hablando? ¿De qué hablan? De los IDs. Ah, ok. Falsificar los IDs. Ah, no, 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 yo sí, no, no, no. ¿No hablábamos? No, no. No, no, no. Yo estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Ajá, ok. Como les iba diciendo. ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Te trajo lo que pediste? Pues no le pedí nada, así que me trajo lo que quiso. Bien, y vas de Galentons. Sí. Esa es buena idea, ¿eh? No pides nada, así es que lo que te traiga. Sí, todo es bueno. Háblame, Celia. ¿No me estás oyendo? Perfectamente, no, nomás quería que me hablaras. Ah, ok. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy te ves muy bien. Déjame preguntarte otra vez. ¿Qué te hiciste que te ves tan suavecito? Me puse, me puse 15 días, nada más. No sabía qué ponerme, me puse contento. No, está excelente. No te digo lo que digo a Maggie, cuando ando contento y que voy perfectamente. Ok, perfecto, perfecto. Así dejamos lo de ese tamaño. Así lo dejamos. Sí. Bueno, Mariel, ¿y te gustó lo que te trajeron? Sí. Bueno, cuenta si fue ese tipo como un mes antes, pero era parte de Santa Claus. Discúlpame, no. No. No cuento. No cuento. Ok, no. Sí, I'm sorry to burst your bubble, pero no. Es que Santa Claus se levantó conmigo, pero ok. Espero, espero que en los juguetes nada más, ¿eh? No, espérate, chécate la humillación que nos estás haciendo. O sea, conmigo vine antes. O sea, a ver. Tiene el privilegio. ¿Me preparas una lechita, mamá? O sea, la niña se crió en el DF, discúlpenme. O sea, sí, sí, sí. O sea, dejas las galletas y la leche antes de tiempo. Sí. Oye, yo, bueno, ok. Después hablamos de las galletas. Menos mal que no le pase como a mí, que yo diga, ¿ya pasó Santa Claus? Sí, pues es que pasa vergolado. Yo no vi nada. No, no. A mí el gordo tiene como 27 años de no traerme nada, ¿me entiendes? Así es de qué. Oh, ternuriz. Pero este año sí te trajo algo. ¿Really? ¿Pero dónde lo dejó? No ha llegado, no ha llegado. Tienes que buscar. Bueno, muy bien. Ha llegado un mes después. Así es. Ha llegado un mes después. Exactamente. Espero que no haya sido una... Es azul. ¿Perdón? Es azul lo que te trajo Santa Claus. ¿Sí? Es azul lo que te trajo Santa Claus. ¡Un pitujo! Ah, un pitujo. Es azul. Sí, yo sí hice lista. Pero bueno, hay veces que no te traen lo que pides. No era azul lo que él quería. Así es. Bueno, pues muy bien, pues felicidades. ¿Y qué fue lo que te trajo? Pues no me han dejado hablar. O sea, seguimos con lo mismo. O sea, no la dejamos. Gracias, Mariela. A ver, ¿es de qué no trae? Oye, ya empezamos mal el año, Arturo. Señores, por más que queremos empezar bien el año. Por propósito de nuevo, vi. Sorry, mi. Año. Después me duró como 30 minutos, ¿no? ¿Qué hora es? Sí, 30 minutos te duró el gusto. Pues sí, ¿para qué? Este, no, mira, me trajo una ropa a mi padre que había pedido. Y unos discos de música y de DVD. Así que estuvo sencillo, pero está bien. Ya estoy un poco grandecita. Hubieras usado la ropa que te trajo para que te puedas quitar la ropa. Oye, no, espera. Yo ya la caché en la mentira. ¿Sí? Primero dijo, no me trajo lo que le pedí, me trajo lo que quiso. Ajá. Y ahora sí le trajo una ropa que ya pidió. Que ya pidió. Ajá. Ordena tu historia, mujer. ¿Cómo está eso? ¿Y si fue hace un mes o fue ayer? Mira, mira. Yo se lo pedí a mi mamá, pero Santa Claus me lo trajo. Yo no se lo había pedido a Santa Claus. Muy bien. Ahí está. Es que está roto el puente de la comunicación. La niña no sabe dónde dejar la carta. Es que como nuevo programa por como un mes. 15 días. Pero ya se le puede escribir a Santa Claus por correo electrónico. No, ve, ya le hablas por teléfono. Sí. Yo sí. Yo quiero agregar esa pregunta a la pregunta de qué te trajo Santa Claus. ¿En dónde le pones su cartita a Santa Claus? Ah, bueno, la dejamos en el correo. Ah, sí, claro, claro. Cada quien lo pone en lugares diferentes. Si estás grandecito en el correo. Si tienes como Pame, 5 o 6 años, en cualquier árbol, ya vimos a Pame, en cualquier árbol de Navidad. O sea, no importa que sea de ella o no. Aquí tiene que pasar el borde. Y ahí le dejó la carta. Se lo mandamos en un globo. Yo de hecho le dejé. Esa es otra buena idea. Yo le dejé la cartita en una tienda ahí en el mall, tienen el buzón de Santa Claus. ¿Sí? Sí. Y la llenas y de hecho aportan dinero cada cartita que dejas. Ándale. Te acabaran una lana. Pues sí. Pues sí, pero... La otra es, es cierto, hay un número de teléfono, un 800 que hablas con Santa Claus. Hay un... Y está su página de internet del polo y todo. Y si está muy ocupado, contesta doña Chris Kringle. Sí, sí, sí. O sea... Sí. Sí, o sea, no, no, no. Hay un excelente servicio. Esa es Anoa que también te contesta en la otra línea, Ange Maima. Ange Maima. Perfectamente. A ver... Recibimos la llamada del señor Samuel y nos dice, si ustedes saben qué pasó con ese pelotero Álex Rodríguez, cuántos honrones lleva, etcétera, etcétera. Y un saludo también de la señora Esperanza. Muchísimas gracias, señora Esperanza. Gracias, Esperanza. Samuel, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahorita le damos una buscada. Ya, mira, Leslie está con un dedo, pero está buscando. Ahorita vemos... Leslie, el dedo veloz. Leslie, dedo rápido. Lo que no lee, lo escribe. Ay, pobrecita. Oye, este mix, también sabes a quién extrañamos muchísimo. ¿Verdad? Perfectamente. Claro. Muy bien. A Mari. Anda, le mandamos muchísimos saludos. Esperamos que pase por la frecuencia, que nos esté escuchando. Estamos esperando ansioso el 2 de febrero para los tamales de Mari. Ah, bueno, por otra... Ahorita seguimos con lo de Santa Claus. Pueden ustedes al ratito ver en pantalla. Digo al ratito porque todavía no... Ah, no, sí se ve, está una exquisita rosca de reyes que vamos a partir el rato. Yo digo, ahorita todavía no sabemos qué significado tiene la rosca de reyes, pero para nosotros aquí en la partida vamos a ver a quién nos toca los tamales el día 3 de febrero. Quien quiera que yo los cedo para que Mari nos los traiga. Ándale. Ponemos el billete. El billuyo. El billuyo. Muy bien. Pero nadie, nadie dijo nada porque era el 3 de febrero. ¿Cuándo se...? Ah, pero claro, perdón, claro. Nosotros el 2 de febrero es domingo. Muy bien. Pero como nosotros nos salimos al aire el domingo, los vemos el lunes 3 de febrero para compartir con ustedes en vivo y a todo color. Así es. Con rasca huele integrado. Así es, para que huelen los tamales. Los tamales de Doña Mari. Así es. Para todos los que les salgan los muñequitos. Va a estar grabado para que ustedes vean quién tiene que ponerle a los tamales. De puerco, de carne, de pollo, de dulces con pasitas porosito. De dulce no, porque habíamos muchos diabéticos aquí. Hay nada más tú y el Giorgi. Con eso salen. Pueden ser light. ¿Verdad que sí? Ah, te va a mandar nomás un hilito de carne sin masa. No, 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 no. No, los de azúcar pueden hacer con azúcar. No, no, no se preocupen. Y si a mí no me gustan, nadie me va a comer de dulce. No, yo sí quiero. Yo quiero probar unos por azúcar. Dos de dulce. Somos... Gracias, Arturo. Gracias. Somos amigos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tres de dulce. Yo cuando estaba en la prepa, todas las mañanas me echaba mi guajolota con tamal de dulce y un atolito delicioso. Ay, champurrado de chocolate. Y durabas idiota cinco días, ¿no? O sea, hasta que volvías en cinco. Hasta que me gradué todo. No puede ser. No, una guajolota de mole. Lo hemos estudiado mucho tiempo, el hecho de que se avientan su guajolota, que es masa, el bolillo, masa del tamal y la masa líquida del atole. Pura masa. Y con cualquier cosita que se te enfríe aquí en el gasnate se te queda como un ladrillo, ¿me entiendes? Y andas duro, duro. No sé cómo pasan las clases y eso, si no te deja pensar. Déjame decirte que yo no sé qué guajolotas comas, pero a mí nunca me sucedió eso porque mira, así calientito el champurradito por aquí, calentando todo esto, el pechito, el estómago, luego el tamalito con la tortita. No, yo no sé dónde te crearon de veras. Depende de la tamalera. Porque además si le quitas el migajón. Es más malo. No, al contrario, porque te queda el hueco. Claro, la tortita con el hueco. Pues nomás usan la cascarita. Pues así debe ser, señor, si no ya no es guajolota. Con razón. Perfectamente. A ver, don Coque, ¿qué le trajo Santa Claus? Pues mira, yo a Santa Claus le pedí básicamente. Nada. Nada. No, de hecho, realmente no pedí nada a Santa Claus, yo nomás le pedí mucho amor, paciencia y estar con mi familia, y me lo cumplió, yo me lo puse muy a gusto, fue una de las primeras navidades en las que fue familia chiquita en la casa, pero la verdad muy a gusto, estuvimos mis papás y yo, y ya después más noche llegó mi hermano con su esposa. Siempre sí encontraste a tus papás. Sí, sí los encontré, fíjate que puse un letrero ahí en la central de autobuses, y vieras cuánta gente viene cuando le pones signo de dólares a los letreros. Los agua americanos, quiero encontrar a mi papá. Hombre, una respuesta bruta. Chicos, chicos. Dígame, chao. Les tengo una llamadita. De veras. Así es. Adelante. Buenas noches, Arturo. Mira nada más. Feliz bebé, y Magui, y a todos, a todos, buenas noches. Buenas noches, preciosa. Feliz año. Feliz año nuevo a todos. ¿Y qué creen? A mí me trajo Santa Claus algo que voy a amar toda mi vida. Me trajo una nieta hermosa. Hombre. Felicidades. Oye, no quiero hacer, pues que pases una mala noche, pero los niños no los trae Santa Claus. Oye, si ese niño lo trajo Santa, ese niño va a ser muy especial. Así es. Niña. Ah, niña. Es una hermosa niña. Oye, qué bueno. Es una hermosa niña. ¿Y se llama Santa Clausula? Sí. Muy bien. Pero bueno. Muy buen regalo. Encantada de la vida. Estoy encantadísima de escucharlo nuevamente. Escuché algo así de que la noche estudiaron días pasados y dije, creo que ya van a volver. Y los estaba esperando con muchas ganas. Deseo, deseo de corazón que todo lo que hayan pedido para este año se les realice bien, pero sobre todo que tengan salud, que tengan mucho trabajo y que tengan mucha audición para que nos dejen más tiempo. Gracias. Gracias, señora Mari. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece que sea más temprano el programa? Hoy, no, pues fíjate que yo salgo, yo salgo, yo trabajo todos los días de cinco de la tarde a siete y media para estar a las ocho en mi casa. No, pues perfecto. Entonces, si es más temprano yo me los voy a perder la entrada, ¿verdad? Pero yo a las ocho me enciendo mi radiecito para empezar. Si lo enciendes a las ocho no te pierdes nada, ¿eh? Porque empieza a las ocho. No, por eso te digo, yo llego a mi casa, prendo mi radio y los escucho. Ahí vas a estar con nosotros. Y si ustedes entran más temprano, pues me voy a perder la entrada. No, 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 es que empezábamos a las nueve y ahora empezamos a las ocho. Ajá, exacto. Es lo que llegas exacto. Eso me encantó, pero yo quiero que los dejen por lo menos hasta la una. Ándale, muy bien, Mari. Gracias, hermosa. Muchas gracias, Mari. Oye, y lo que usted no sabe es que apenas a eso de las once vamos agarrando jica, moreno. Qué hermosa. Y es que, ¿qué crees? Estamos entrando calor. Es que, ¿qué crees? Que yo trabajo, ahorita toda la noche trabajo en su casa de ustedes. Gracias. Hasta la una, dos de la mañana. Entonces, pues una excelente compañía son ustedes. Gracias, Mari. Mi compañía fabulosa a unos que nunca había tenido, ¿no? Y que me han hecho la vida bien agradable. Muchas gracias. Y encantada. Y ojalá al que le toque la rosca de Reyes, ya sabe. Al que le toque el niño de la rosca, ya sabe. Oye, espérate, Mari, pues ya sabemos, te tocó a ti, no te dieron una niña. O sea, no te llegó a la niña, Mari. No importa quién lo saque. No sabes, no nos importa de qué rosca haya sacado esa criatura, tú haces los tamales. Lo que no sabes, Mari, es que nos mandamos en una bolsita. Ok, ok. ¿Y de cuáles les gustaron más? ¿Las corundas? ¿Los de pollo? ¿Los de azúcar? Los de pollo, nada más de pollo. Todos. Necesitamos 12 tamales de pollo, nada más. Todos. No, 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 Mari, espérame. Es que Goldito nada más está haciendo su petición. Es que nada más está haciendo. Para comer sus 12 tamales. Esta orden es para el escritorio. ¿Esto es para él? A ver, para la mesa 2, ¿qué necesitamos en la mesa 2, señora? Este, una cosa. ¿Les molesta si el pedido me lo hacen vía radio? Es que, ¿qué crees? Mi propósito es cambiar mi teléfono este año porque como es área de Michoacán, no traigo ahorita, está caído el sistema y no traigo. Y estoy en un teléfono público y hace un poquito frío. Ay, qué linda. Es que en dos minutos estoy en la casa de ustedes y los escucho en radio, ¿ok? Adelante, Mari. Ay, gracias. Dios te bendiga. Besitos, Mari. Igual. Bye, bye. Ni me la entretengan porque se nos resfría y se fregaron los tamales. Y adiós, tamales. No, qué bárbara. Así es. Ya sé, esa mujer me encanta. Me inspira la vida. Pues bueno, nos vamos entonces a nuestra segunda pausa comercial, si les parece, chicos. No. Qué bárbara. Qué bárbara. De veras, Michoacán. La noche es tuya. No te vayas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E-F-M. Estéreo 91.3 Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulita. Nuevo Laredo, Tamaulita. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulita. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Porque al gobierno de Nuevo Laredo le preocupas tú, en estas celebraciones decembrinas y fin de año se implementará el programa de alcoholímetro. La dirección de tránsito y vialidad estará previniendo accidentes, haciendo la prueba de alcoholímetro a los conductores. Manejar ebrio tiene consecuencias, como multas desde 20 hasta 100 salarios mínimos. Queremos para ti y tu familia unas felices fiestas. Diviértete con responsabilidad y ayúdanos a evitar accidentes automovilísticos. Toma conciencia. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. ¿Cómo estamos moviendo a México? Tomando en cuenta las necesidades de millones de mexicanos. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, la gente decide las acciones a llevarse a cabo en sus comunidades. En tan solo un año, se han conformado más de 52 mil comités comunitarios en todo el país. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del Voto de la Mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Ahora sí, continuamos en La Noche es Tuya. Ya de regreso en esta de veras fenomenal inicio de 4.0 de la noche. Es tuya, nos encantó el detalle de veras de Mari en un teléfono público ahorita con este frío que hace. Mix, te voy a prohibir de veras que traigas en el frío a Mari. Yo no la mandé, ella tan hermosa. Ya sé. No, la verdad es que el día que vino a visitarnos hasta acá, yo la llevé hasta su casita. Sí, muy bien, muy bien, Mix, gracias. Oye, tengo una pregunta de volada. Andábamos buscando lo que el señor pidió, era de béisbol, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, según la MLB.com, no hay juegos de béisbol hasta febrero 6. Muy bien. Pero de este señor, ¿hay algún dato acerca de su récord de bateo? Bueno, tiene, es el más, no, 600. Qué bárbaro. 600 home runs. No, 500 home runs que rompió el de Youngest to Hit, 600. Ah, ok, entonces el señor Samuel estaba pendiente de ese. 500. De ese, de ese dato, pero lo que vamos a hacer es pedirle una semblanza a don Hugo Mendiola, va a ver qué, qué bien nos va a quedar don Hugo, es muy, muy bueno lo que es fútbol americano y béisbol, y este, el lunes, el lunes pasamos a una, un resumen de lo mejor, de lo mejor del deporte. Así es. Muy bien, y a ti, Leslie, ¿qué te trajo Santa Claus? A mí Santa Claus, bueno, pues es que yo tampoco ya no le pido nada. Pues haces mal, deberías empezar a pedir por qué te trae. Pues sí, pero como quiera le pido y no me trae. Ah, muy bien. Me trajo, me trajo una pulserita de, de ojitos para, para que no me hagan ojo. Ah, y no funcionó, ¿verdad? No, fíjate que sí, es que yo tengo una suerte, de hecho, mi mamá me estaba diciendo. No reclaves. Este, que cuando yo estaba chiquita, yo siempre vivía con dolores en las rodillas. Ajá. Porque yo, y siempre mi abuelita me dijo, es que te hacen mucho ojo, es que te hacen mucho ojo. Y mi mamá, mi mamá me acaba de confesar que ella era la que me hacía ojo porque tenía unos popotillos, 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 y me dice, ay, es que me daban mucha risa tus piernillas. Es que yo, gracias mamá, gracias. Pero no, no creo que eso sea cierto porque ahorita te dolerían otras cosas. Pero bueno, es mejor andar prevenido, ¿ok? Sí, por eso. Sí, ojo de venado, que se vaya por un lado. Tengo unos ojitos protectores. Muy bien. Maggie, ¿y a ti qué te trajo Santa Claus? A mí. ¿Qué, le pediste algo? No, no le pedí nada. No le pedí nada, pero me trajo muchas cositas y me trajo mucha tranquilidad y sueño. Sueño, oye, sí. Dormí mucho. Se me hace que el que yo no pudiste usar tú, lo usé yo porque, oye, 17 horas y el chavo si no le hacen ruido, ¿me entiendes? Qué rico. Dos veces me movieron para sacudir, como mueble. Qué cosa, de verdad. Tranquilidad y sueño. Pero bueno, muy bien. Qué rico. Gracias mucho, sí. Eso porque ya no estás en el defectuoso, si no, pues te hubieran traído. Por todos lados. Este, romeritos, este, bacalao, y bacalao. Hubiera estado excelente. ¿Alguien aquí de la casa comió bacalao estas fechas? No, no, ni romeritos tampoco. No de la casa de la casa, pero por acá sí. ¿Tú sí? ¿Tú sí, tú sí, Mix? Qué presumida, Mix, por eso te nalguean cada vez que vienes, ¿eh? ¿Bacalao a la viscaína o cómo lo comiste? Exactamente, a la viscaína. No, qué. De hecho, yo nunca he comido bacalao. Yo no lo hago por la sal. Yo, es de las cosas que evito. Fíjate que lo preparan tan especialmente que no está salado, está riquísimo. Pues, Arturo. Estábamos viendo, buscando algo de material, pasaste un buen tiempo ahí en Guadalajara en un programa de televisión. Bueno, nos quedamos sorprendidos de la cantidad de gente tan talentosa que vistes en ese programa, ¿eh? ¿De qué programa me hablas, Arturo? Un programa de televisión ahí en Guadalajara donde estás cantando nada más con toda la gente grande. No vi el nombre del programa, pero está identificado ahí como un programa de televisión de Guadalajara. Ah, no sé si sería otra noche con ustedes. Creo que sí. Otra noche con ustedes. ¿Se puede decir el canal de televisión? Claro que sí. De Megacable, acá de Guadalajara. Muy bien, ¿eh? De veras, está excelente. Oye, están unas personas que pusimos un post donde los invitamos a vernos y escucharnos porque ibas a estar tú con nosotros. Ajá. Y nos preguntaron de un compadre tuyo... Perdón, ¿bueno? Sí, ¿nos escuchas? Bueno. Hola, hola. A ver si escuchas, Fernando. Ah, bueno. Problemitas ahí con el teléfono, me imagino. Mix, ¿ahí estás? Sí, sí, sí. Ah, entonces... Fíjate que nos comentó que tenía problemitas con la batería del teléfono, pero vamos a estar aquí. Sí, ahí está. Bueno, ahorita ahí si le vuelves... Vamos a intentarlo nuevamente. Ojalá esté mejor, hombre, porque sí. Nos estuvieron preguntando aquí de don Fernando, que se presentó en... Reynosa sería. ¿Por qué no apunto, hombre? Y nos van a... Bueno, ahorita que se restablezca, le preguntamos a ver en dónde lo podemos ver ahora últimamente. Y les informamos. Bueno, estamos acá con ustedes. Nos quedamos en que... Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Este, supimos que a ti no le pediste nada, pero te trajo algo. Pues, nomás a la familia, mucho amor, mucho afecto y una camisa. De verdad. De hecho, sí, fíjate que tengo dos cosas en la vida que me gustan mucho. Ropa. Y respirar. Y respirar. Eso. Y la ropa, de la ropa específicamente zapatos y ropa interior. No sé por qué, me encantan los chon, la verdad. De verdad. Qué raro, pues eso es lo que... Prepara de la llamada, Arturo. Thank you. Adelante. Adelante, Fernando. Fernando. Arturo. Oye, estaba escuchando yo algo de la ropa interior. Me interesa. ¿Qué pasó? Buen tema. Pero no creo que le interese la ropa interior de hombre. De Fernando. Oye, no. Ah, no, perdón. Estamos preguntando en lo que les trajo Santa Claus, Fernando. ¿Tú pediste algo? Yo, sí, sí, sí pedí. Quiero decirte que yo vuelvo a creer en Santa Claus, en los Reyes Magos y en todo, porque hoy me llegó un regalote. De veras, espero que no sea una niña como Amari. Sí, sí es una niña, pero... Pero grande. Pero grande. ¿Cuántos años? 50. ¿Todavía sirve? No, cómo no. Muy bien, Fernando. Gracias. Oye, sirve y bien. Oye. Muchas gracias, don Fernando. Fernando, es que los 50 son los nuevos 30, quiero que sepas, ¿eh? Fíjate que, pues yo trato de relacionarme con contemporáneas también. Y yo creo que son mucho más interesantes de lo que la gente cree, ¿no? Sí, claro. Muy de acuerdo. Claro que sí. Definitivamente. Muy de acuerdo. Sí. Sí, pues gente madura, eso de andar enseñando estas obras sí está difícil, de veras. Bueno, que también es una opción interesante. Pero de vez en cuando, Fernando, no tenerlas a diario, porque luego se les hacen los ojos chinitos. Cuando hacen... Que me pongan como... Es como cuando me dicen... Oye, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿De qué color de ojos te gustan las mujeres? ¿Azules? No, a mí en blanco. Sí, pero eso no le dura mucho tiempo. Pero es la mejor vista, dice don Fernando. Oye, para la gente que nos está escuchando en radio, bueno, y también que nos está viendo en televisión, porque no lo están viendo, estamos platicando con el señor Fernando Ibarra. Nos dio muchísimo gusto la temporada pasada platicar contigo, Fernando, y ahora nos da más gusto todavía que abras junto con nosotros esta nueva temporada de La Noche Estuya, versión 4.0. Pero de veras nos da un gustazo escucharte. Oye, cuando me habló la flaca Aurora Salazar, que es una mujer que yo quiero mucho por... Pues porque por azar desde el destino nos tocó coincidir en la vida en algún tiempo, y es una... Yo la quiero mucho, y me habló para invitarme, me dijo que... Que sí que aceptaba ser el padrino de la segunda temporada, y dije... Es más, no acepto, te lo exijo. No, muchísimas gracias, Fernando, es un gustazo, de veras. Te digo que te estaba platicando cuando se fue la señal que gentes que están en otras partes empezaron a preguntar que dónde te vas a presentar. Hay gente que te iba a ver cuando te presentabas ahí en México, y están al pendiente, quieren oírte. Les platiqué de tu disco con Armando. Me dicen, claro que sí, sí lo escucho, está buenísimo, lo seguimos. Así es de que hay mucha gente al pendiente de Fernando Ibarra. De la vez que platicamos, Fernando, ahora, aparte que te oigo de veras muy, muy contento, ¿cómo vas? ¿Qué esperamos de Fernando? ¿Dónde te vemos? Mira, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, porque de verdad, hoy recibí un regalo que no me esperaba, pero a mí me han dicho gente con la que vivo ahora y con la que convivo todos los días, y si yo me ocupo de las cosas de Dios, pues Dios se ocupa de las cosas mías, y pues no me han dicho mentiras, ¿no? Son cosas que han sucedido y pues me está pasando, ¿no? Y estoy feliz, estoy contento. Qué bueno. Y pues para contestar a tu pregunta, ¿dónde me voy a presentar? El 13 de febrero me voy a presentar en un lugar aquí en Guadalajara que se llama La Puerta de Alcalá, que es un bar muy bonito, muy padre y con mucho, un ambiente muy agradable, ¿no? Sí. Entonces, ahí voy a, va a ser el lugar donde pienso retomar mi carrera como cantante y pues... Oye, te aprecian mucho ahí en Guadalajara, ¿verdad, Fernando? Pues mira, me aprecian, me quieren mucho, porque yo me hice aquí en Guadalajara, yo mis inicios fueron aquí. Sí. Y la verdad es que me va bien, me va bien. Dicen que Guadalajara es una plaza muy difícil. Sí. Que cuando tú vas a lanzar un producto al mercado, primero se prueba en Guadalajara y después, si funciona aquí, pues funciona en cualquier parte del mundo. Así es. Sí, pues es el otro, el otro Televisa fuerte ahí en Guadalajara y es una plaza de veras difícil. No, nada más eso, la gente de Guadalajara es sumamente difícil para aceptar gente de fuera. Yo no sé, ¿tú eres de ahí, de Guadalajara, Fernando? Bueno, yo nací en Mexicali. Ah, ok. Soy cachanilla, viví hasta los 10 años en Mexicali. En el 68 nos venimos a vivir aquí a Guadalajara porque mis papás son de un pueblo cercano que se llama San Juan de los Lagos, donde hay una virgen milagra. Ah, claro que sí. Muy bien. Y muy famosa, ¿no? Entonces, pues nosotros somos fervientes, creyentes de la Virgen de San Juan de los Lagos y obviamente de la de Guadalupe, ¿no? Que siempre nos tiene protegidos. Ah, ok. Porque en verdad la gente de Guadalajara es una gente difícil para todos los mercados y para aceptar gente de afuera. Entonces, bueno, tú ya hiciste tus pininos y tú eres parte de ellos, pero la comunidad de Guadalajara es una comunidad difícil de roer y tienes toda la razón con lo que dices. Si caes bien ahí, si abres ese mercado, si caes bien en ese mercado, te aceptan y te impulsan, ya la hiciste, porque es de los más difíciles. Sí, yo tengo la fortuna de haber caído con el pie derecho aquí en Guadalajara y pues la verdad yo aquí me hice, aquí me informé y pues, ¿qué te puedo decir? Me callé en la ciudad más difícil de este país y me ha ido bien, no me quejo. Perfecto, ya eres zapatío. Le va bien, te va bien en Guadalajara y ahora sí, como dices tú, te va bien en todos lados. Oye, ¿es una presentación, Fernando, el 13 de febrero o te vas a quedar ahí en ese lugar? No, es una presentación nada más el 13 de febrero para festejar el Día del Amor y la Amistad. Sí. Y qué mejor, qué mejor este fecha y qué mejor lugar que el 13 de febrero, previo al 14, para recibir el 14, trabajando y pues festejando el Día del Amor y la Amistad, ¿no? En la puerta de Alcalá. Claro que sí, no, pues ahí está ahí, como quiera, ahí en la, en el portal de Arcanaza está el póster que tenemos de la invitación ahí al lugar, nosotros lo vamos a seguir mencionando, mandar la gente para allá porque pues hay mucha gente que quiere escucharte, hay gente de acá del norte que nos dimos cuenta que te aprecio. Gracias. Y en todos los ángeles, lo que pasa es que fíjate que todas las personas necesitamos nuestro ángel y cuando te llega, y si es reencuentro, es que definitivamente es tu ángel. Entonces hay que trabajar en ello y madurarlo y este, tenerlo bien amacizado ahí al lado tuyo con todas las de la ley. Yo quiero hacerte una pregunta, dijiste que cuando nosotros nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros, de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Así es, fíjate que me llama mucho la atención eso. ¿Cómo te ocupas de las cosas de Dios con tu música? Pues haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que siendo, siendo por positivo, siendo positivo, mirando hacia el frente, viendo que Dios te da una oportunidad de sacar la cara y de retomar lo que uno hace bien y lo que, retomar un don que Él me regaló que yo no había querido tomar y sacar adelante y que ahora lo veo como una, más que como un, como un peso en mi vida, lo veo como una, una posibilidad de, una oportunidad de vida, ¿no? Así es. Yo creo que es la, la, la forma exacta de, de expresar. Fíjate, Fernando, quiero aprovechar siempre que tengo la oportunidad y que don Arturo me da la oportunidad de platicar con gente tan talentosa como tú. A mí me gusta dejarle a mis chicos, a los jóvenes de este mundo, de este país, de Laredo, de Nuevo Laredo, un mensaje, porque yo soy fiel, fiel a decir que cuando tú trabajas con el don que Dios te dio, vas a ser la, la persona más feliz, pero además la persona más exitosa del mundo. Porque ya lo traes, Él te lo dio para que lo hicieras, simplemente a veces nos desviamos. Y me agradaría muchísimo que les dejaras un mensaje a los papás que nos escuchan, a los jóvenes que nos escuchan, a Juventus que está aquí con nosotros, con respecto a cuál ha sido tu experiencia de seguir y no seguir el don, antes y después. Bueno, mira, uno equivoca el camino, pero es porque Dios nos da el libre albedrío. Uno toma sus propias decisiones, pero siempre toda decisión que tú tomes tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Si tú tomas la decisión correcta, todo va a haber encaminado a que te va a ir bien. Si tomas una decisión equivocada, pues también tiene un cobro en la vida y eso nosotros le llamamos pagos. Entonces, yo he tenido que pagar, el precio ha sido muy alto, pero pues no me arrepiento, ¿no? Es parte del crecimiento y es parte de mi historia de vida y bueno, es una oportunidad más de salir adelante. Así lo veo yo. Y bueno, hoy Dios me mandó un ángel que se llama Ruth González a darme una noticia y pues así lo veo, ¿no? Yo le agradezco esta nueva oportunidad y este nuevo regalo que me está dando y que en mí viene a darme una nueva ilusión, viene a darme una nueva perspectiva de mi vida y pues lo agradezco enormemente. Te llega una nueva musa, así es que estaremos esperando de Fernando algo todavía mucho mejor porque va a salir de lo profundo del corazón y con mucho amor. Muchas felicidades, feliz año y te dejo con Arturo. Muchas gracias. Un beso, ¿eh? Gracias. La temporada pasada te había preguntado, o más bien lo sabemos, ¿verdad? De lo que sufre el artista y eso lo utilizan para la interpretación o escribir y sale pues cosas maravillosas para todos los demás mortales, para ti pues la sufres.